Gracias, Presidente. Buenas tardes con todos y todas. Un saludo respetuoso para quienes nos siguen a través de los medios de la Asamblea Nacional y, por supuesto, un saludo cariñoso para mi provincia, Cotopá. A veces, cuando los legisladores nos paramos en esta curul, deberíamos hablar con conocimiento de causa de lo que decimos y no inventarnos cualquier cosa. Y si vamos a hablar con la verdad, deberíamos empezar diciendo que ese hospital al que le estamos haciendo hoy esta fiscalización, gracias a un pedido del asambleísta Comps Córdoba después de la muerte de estos cerca de 183 neonatos. Sería bueno también decir que ese hospital se entregó en el año 2017 en el gobierno, claro, de la Revolución Ciudadana, que tenía además una capacidad de 160 camas que estaban perfectamente equipadas. Además, lo bueno habría sido que los gobiernos siguientes dieran mantenimiento, mejoraran su estructura, porque además ahora nos venden la historia de que nos están haciendo un favor al garantizar la salud a los ecuatorianos cuando es una obligación de este y de todos los gobiernos anteriores y los que vengan en el futuro. Así que si vamos a hablar con la verdad, digamos las cosas como son y digamos también que esas seis ambulancias de las que tanto alarde se hace fueron compradas en el gobierno de Guillermo Lazo, que no fueron capaces de desaduanizar, que lo hicieron hace poco, y esas son las que se entregaron en sucumbíos, igual que se están entregando en otras provincias, como si fuera mérito de este gobierno, cuando en realidad no lo es, compañeros. Entonces, si vamos a hablar con la verdad, hagámoslo con la verdad. Respecto del punto que nos trae el día de hoy, decía este pleno, tras una solicitud que hiciera el asambleísta Córdoba después de varias denuncias, se dispuso a la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, de la que soy además vicepresidenta, a llevar adelante este proceso de fiscalización a las acciones y gestiones ejecutadas por el Ministerio de Salud Pública con el fin de esclarecer la muerte de en ese entonces, eran seis neonatos, luego se determinó que fueron alrededor de 138 entre los años 2020 y 2024. Esto ocurrió en el hospital de Marco Vinicio Isa, como decía, las denuncias son del 2021. En la Comisión, como siempre, hemos trabajado de manera responsable y transparente, siendo además equitativos y participativos, recibimos las comparecencias de autoridades del MSP, recibimos comparecencias también de las autoridades del hospital, de los directivos, de quienes forman parte también de los afectados, de las madres, padres de familia, de pacientes y usuarios del hospital, que además hicieron algunas otras denuncias que no solo tienen que ver con la precariedad en la que murieron estos neonatos. ¿Cuál era el objetivo de esto? Conocer realmente la necesidad de poder mejorar los programas de fortalecimiento de gestión de la calidad de la atención materno neonatal en este hospital, pero que además nos permita para que nos sirva como base para también saber cómo están funcionando el resto de hospitales a nivel nacional en toda la red de salud pública. A pesar de que se han mejorado los planes y los protocolos de limpieza y desinfección, por ejemplo, de las áreas más específicas donde se tratan a las madres y se tratan a los neonatos, todavía existe la necesidad de mejorar los programas de fortalecimiento, como decía, los protocolos de ingreso a neonatología para que se vaya logrando erradicar por completo esta bacteria que si bien nos indicaban ha logrado de alguna manera contenerse, pero que no ha sido posible todavía erradicar por completo de este hospital y de los otros, como digo, a nivel nacional. También se nos dio a conocer que existe y persiste además la problemática respecto de talento humano con lo que tiene que ver a la contratación de personal que sea especializado y específico para tratar neonatología, la contratación de pediatras, por ejemplo. Existe y se evidenció también la falta de abastecimiento de insumos médicos, de medicamentos y de todos los demás bienes que son necesarios para el buen funcionamiento del hospital. Insistir en que el buen funcionamiento de toda la red de salud pública no es un favor, la salud no es un regalo, la salud es un derecho, compañeros legisladores. Y creo que a veces al gobierno no le queda claro esto. Y aquí hacer un llamado, porque como ahora tienen la normativa, la directriz, de no asistir a las comisiones cuando se les llama por procesos de fiscalización, parecería que nos hacen el feo a nosotros, a la comisión o al pleno de la Asamblea Nacional. Y no, nosotros estamos aquí en representación de todos los ecuatorianos. Nosotros nos debemos a cada uno de los ciudadanos de nuestras provincias a las que representamos. Y cuando llamamos a los ministros, no vienen a rendirnos cuentas a nosotros como comisión, a nosotros como asambleístas, vienen a rendirle cuenta a los ecuatorianos de lo que hacen y de lo que no hacen. Y digo esto porque ojalá, igual que ocurrió hoy con la ministra de Trabajo, no nos pase que el día de mañana en la comisión de salud, en la que está convocado el ministro para que comparezca y explique varios temas que como legisladores hemos solicitado, no nos vengan con la excusa de que no pueden venir. Porque insisto, eso no sería darle la espalda a nosotros, sino negarles el derecho a la salud que está recogido en la constitución a todos y todas las ecuatorianas. Y para terminar, compañeros, hay varias recomendaciones, conclusiones y recomendaciones en este informe que fue elaborado por la comisión, pero algunas de las recomendaciones y quizá la más importante es la necesidad de la declaratoria de emergencia del Hospital General Mario Vinicio Isa de la provincia de Sucumbíos. Y la importancia de poder darle seguimiento a este proceso de fiscalización, de saber realmente si se hacen las mejoras y las adecuaciones que sean necesarias, porque de discursos no vive la gente, la gente vive de hechos y de hechos concretos y de respuestas concretas que necesitamos por parte de este gobierno. También es importante capacitar al personal en la calidad de la gestión materno neonatal, que es importante, y realizar, como les decía, es sumamente importante realizar el seguimiento de la declaratoria de emergencia de este centro hospitalario, pero también de algunos otros que a nivel nacional están en situación precaria. Basta con que nosotros hagamos un recorrido por nuestras provincias para saber realmente que las condiciones de la salud en el país no han mejorado. Seguimos viendo gente en largas listas de espera, adultos mayores y emergencias que esperan dos, tres horas en emergencias en los hospitales para poder ser atendidos y no lo hacen, pacientes a los que les toca seguir comprando sus recetas y sus medicamentos en el sector privado porque no pueden hacerlo en la red de salud pública. Así que no nos mientan, no nos mintamos nosotros. Empecemos por decirnos las cosas como son y empecemos por decir las cosas claras y hablar con la verdad. Eso siempre nos hará ser mejores legisladores, pero sobre todo mejores ciudadanos. Gracias, Presidenta.